Hola amigos, ¿qué tal y cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos una vez más a este nuevo tutorial por este canal me place mucho saludarlos y con este nuevo video voy a responder una pregunta un poquito complicada diría yo al menos de entender que me hicieron en la caja de comentarios hace más o menos unas 8 semanas o 8 a 10 semanas me hicieron y me gustó mucho la resolución que utilicé y que a esa persona obviamente le sirvió bastante ese tipo de resolución quiero plantearles a ustedes el siguiente caso, tenemos una tabla de datos igual, una tabla de datos igual tanto en cantidad de registros repartida o distribuida en diferentes hojas por ejemplo como esta tablita de datos que hice a modo de ejemplo que tiene aproximadamente unos 20 registros, 27, 26 registros más o menos la cantidad de registros no importa, le puedes colocar tantos como quiera y esta persona me preguntaba que tenía en la primera columna nombres de productos y en la segunda columna fechas y en la tercera columna valores y estaba generando un reporte hoja por hoja para cada uno de los días o todos los registros que fuesen mayores a un día particular que colocara dentro de una celda y que se arrojaran en base a otra fórmula de búsqueda y referencia como resultado en un rango de extracción me explico mejor él quería o tenía esta base de datos y quería extraer por ejemplo en la hoja número 11 fíjate que aquí tenemos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 que son todas copias de la hoja número 11 o al menos él las hacía así le hacía copias a todas las hojas y quería extraer de esta tablita de datos todas las fechas que estuviesen por encima o que fuesen mayores o iguales al 11 en este caso de un mes específico que en este caso vamos a utilizar abril del año 2021 mes 4 y año 2021 para este ejemplo y él quería devolver todo de manera automática en un rango de extracción para cada una de las hojas por ejemplo si se ubicaba en la hoja número 10 pues quería extraer todos los registros de esta base de datos cuyos registros fuesen mayores o iguales al 10 de abril del año 2021 colocando la fecha obviamente en la cabecera pero me decía que tenía que hacerlo de manera engorrosa hoja por hoja para una semana o para 10 días o para 15 días de un mes específico con el fin de generar reportes en hojas independientes o en hojas individuales para cada una de las extracciones cómo podría acelerar ese proceso mediante el uso de una macro yo le dije no hay necesidad de utilizar una macro para llevar a cabo ese cometido simplemente tienes que fijarte muy bien en la selección de hojas que hagas dentro del libro de Excel y ya tienes solucionado el problema fíjate tenemos la hoja número 11 que representa en este caso el 11 de abril del año 2021 la hoja 10 que es exactamente la hoja 11 que representa en este caso el 10 de abril del año 2021 la hoja 9 el 9 de abril del año 2021 el 8 el 8 de abril del año 2021 hoja 7 6 5 7, 6 y 5 de abril del año 2021 entonces fíjate lo que vamos a hacer voy a seleccionar la hoja número 11 con el mouse fíjate hoja número 11 la selecciono con el mouse voy a presionar shift de teclado la tecla shift de teclado y posteriormente vengo a la hoja número 5 fíjate como quedan todas las hojas seleccionadas al tiempo de la 11 a la 5 no importando el orden que tenga puede estar 11 8 10 7 6 5 y listo todas las hojas pueden estar en el orden que quieran yo aquí la he colocado en orden para que usted tenga una idea clara de la resolución de este ejercicio listo una vez con la tecla shift habiendo seleccionado todo el conjunto de hojas de este libro de excel todos los movimientos que yo haga en la celda o en las celdas de la hoja número 11 se van a replicar fíjate en la hoja número 10 en la hoja 9 en la hoja 8 en la hoja 7 6 y 5 si yo en la 11 toco aquí fíjate selecciono todas las hojas toco acá y me vengo a la celda A1 todas las hojas fíjate tienen en este caso la celda activa en la A1 que era donde la había dejado entonces fíjate vuelvo y selecciono la 11 shift y selecciono nuevamente la 5 ahora vamos a construir la fecha de partida como construimos la fecha de partida con el nombre de la hoja con el nombre de la hoja sin utilizar macros fíjate selecciono la celda F1 recuerden selecciono la celda F1 donde voy a ubicar la fecha a partir de donde voy a extraer todos los datos hacia este rango de extracción y recuerden que todas las hojas tienen seleccionada esa celda F1 y voy a llamar a la función celda fíjate la función celda devuelve información acerca del formato ubicación o contenido de la primera celda según el orden de lectura de la hoja en una referencia A es decir yo le paso la referencia de una hoja que contiene el nombre de la hoja o bien no lo contiene de manera relativa y me devuelve información a partir de esa hoja entonces fíjate llamo a la función celda le doy tabular y le digo deme el nombre del archivo de la celda que voy a pasar en su segundo argumento que en este caso puede ser la F1 fíjate la F1 para cada una de las hojas si yo colocar acá F1 así directamente pues él va a tomar la celda F1 de cada una de las hojas la celda F1 de cada una de las hojas porque no estoy apuntando aquí antes a un nombre de hoja particular sino F1 de manera relativa y me está tomando la información de cada una de las celdas F1 incluyendo el nombre de la hoja de manera relativa para cada una de las hojas que tengas seleccionadas en el momento determinado fíjate cierro la función evalúo con F9 y me arroja que está en C dos puntos user harmo que es el nombre usuario del equipo desktop en el escritorio wordbook 538 y después un slash un corchetito de apertura como se llama el libro wordbook 538 punto xlsx cierro el corchetito y luego el nombre de la hoja fíjate el nombre de la hoja nombre de la hoja número 11 y aquí aparece el nombre de la hoja número 11 el libro se llama wordbook 538 mira como se llama el libro wordbook 538 listo entonces que es lo que voy a hacer voy a buscar este corchetito y reemplazar el resto de caracteres hacia atrás por un vacío para que solamente me quede este valor numérico que representa el nombre de la hoja y con el cual voy a construir la fecha le voy a dar control z y ahora coloco a la función reemplazar fíjate que reemplaza de un texto original que sería este que me devuelve celda lo voy a copiar con control c y posteriormente en el número inicial le digo comience a barrer en el primer carácter de esa cadena de texto que me devuelve muy grandota con la ruta hasta el nombre de la hoja que me devuelve celda número inicial uno comienza a barrer desde el primer carácter posteriormente en el número de caracteres voy a utilizar a la función hallar fíjate que encuentra un texto dentro de una cadena mucho más grande entonces que texto voy a buscar el corchete de cierre que es donde termina el nombre de toda la ruta dentro de este texto que en este caso devuelve celda y lo voy a buscar por default arrancando en el número inicial de uno fíjate cierro y le digo en el número de caracteres devuélvame en este caso la cantidad de caracteres hasta donde voy a ir a reemplazar que es el 55 y seguidamente le digo reemplace desde el 1 desde el 1 hasta el 55 todos esos caracteres por un vacío cierro con un par con el paréntesis de cierre de la función reemplazar evaluo con f9 y me dice mire el nombre de la hoja solamente se llama 11 que en ese caso es el número o en este caso es el número con el que voy a construir la fecha pero recuerden reemplazar devuelve una cadena de texto ese 11 está funcionando como una cadena de texto por tanto lo convierto en un valor numérico mediante el uso de la función valor lo encierro toda la función evaluo con f9 y en apariencia y no ha cambiado nada pero esto ya es un valor numérico y no una cadena de texto llamo a la función fecha fíjate y aquí en año le digo 2021 coma en el mes le digo 4 y en el día le digo el valor que me devuelve obviamente la función valor que en este caso es 11 evalúo con enter y me dice 11 de abril del año 2021 coloco la celda activa por acá y pare de contar ahora que es lo que voy a hacer pues voy a desagrupar todas las hojas y fíjate que si me vengo a la 11 me dice 11 de abril la 10 10 de abril la 9 9 de abril la 8 8 de abril la 7 7 de abril 6 6 de abril y 5 5 de abril vuelvo y selecciono la 11 selecciono con shift todo el conjunto de hojas de este libro y posteriormente tomo y coloco la celda activa acá fíjate no en la 1 sino acá en el principio de la tabla que comprende el rango de extracción y ahora le digo muy sencillito muy rápido le digo toda esta columna de fechas la voy a seleccionar control shift hacia abajo control backspace para devolverme fijo con F4 que sea mayor o igual a esta fecha que está actuando aquí como criterio y la fijo con F4 devuélvame una matriz booleana a través de esa comparación o ese operador de comparación mayor o igual que me permite determinar que fechas de esta columna son mayores o iguales al 11 de abril para poderlas extraer evalúo con F9 y me dice verdadero 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 y un montón de falsos la tabla intencionalmente yo la ordené de más reciente a más antiguo para que no haya pierde en la explicación pero los registros de fecha o los registros dentro de esta tabla pueden estar ordenados como quiera por cualquier campo o inclusive desordenados esto simplemente es para dar claridad en la explicación fíjate todos estos verdaderos son los campos los registros que contienen en su campo fechas que son mayores o iguales al 11 de abril le voy a dar control z y le digo para cada valor de verdadero de esta matriz booleana devuélvame la posición de la fila de ese mismo rango de fechas o de ese mismo rango de celdas que voy a fijar con F4 y posteriormente mediante el uso de la función fila tomo este primer registro también lo fijo con F4 y al retorno le sumo una unidad esto ya lo hemos visto en el canal eso es para generar un índice que incremente en una unidad partiendo con 1 con esta primera celda luego 2 3 etcétera etcétera para que me devuelva el índice apropiado de cada uno de los registros que debo extraer dentro de esta tabla de datos hacia el rango de extracción obviamente cada valor de verdadero de la prueba lógica tomará el índice correcto de fila que debe extraer por tanto si yo ahora cierro la función sí y evalúo con F9 tengo los índices que necesito extraer y un montón de falsos ¿cómo me extraigo los índices de manera única o de manera independiente para cada uno de los registros del rango de extracción? muy sencillo también lo hemos visto hasta el cansancio con K.10 punto menor donde en el rango o en el argumento matriz paso la matriz que me genera la función sí y posteriormente en el argumento K o segundo argumento de la función K.10 punto menor utilizo la función filas y después genero un rango de manera mixta que crezca de manera también artificial en una unidad a medida que desplacen la fórmula hacia el rango de celdas contiguo por ejemplo esta referencia de celda es la E5 fíjate si coloco E5 fijo con F4 y nuevamente E5 básicamente lo que estoy haciendo es generar un índice de manera incremental que arranque con 1 para esta primera tupla o este primer registro del rango de extracción y cuando desplace la fórmula hacia abajo a esta referencia esta relativa pasaría a E6 fíjate y aquí en este rango habrían dos filas que actúa como índice dentro de la función cuando lo pase aquí para abajo ya no sería E6 sino E7 y en ese caso devolvería el valor de 3 que actuaría como índice de extracción de este tercer registro bien dejémoslo como estaba en E5 de manera relativa cerramos todo aquí nuestra función k.decimo.menor f9 y me dice oye el primer registro que tienes que extraer de esta base de datos es el registro número 1 o el que se encuentra en la fila número 1 por tanto si yo ahora utilizo a la función índice para devolver de esta matriz de valores control shift a la derecha control shift hacia abajo control backspace para devolverme fijo con F4 coma separador de argumentos y le digo extraigame la fila que me devuelve k.decimo.menor que en este caso es la primera y seguidamente en el número de columna utilizo a la función columnas también para generar un índice que me identifique esta columna producto con la 1 de la base de datos la fecha con la 2 de la base de datos y la tercera valor con la 3 de la base de datos entonces rápidamente copio esta misma referencia mixta que creamos anteriormente y la pego acá cierro cierro y como esto es una fórmula matricial porque aquí dentro de la función si en la prueba lógica yo estoy generando un montón de valores booleanos y no uno solo no una prueba lógica sino muchas pruebas lógicas entonces yo debo decirle a Excel oye te estoy pasando una matriz de valores te voy a forzar a que la proceses como una matriz de valores y evalúo con control shift enter fíjate control shift enter desplazo a la derecha con todas las hojas seleccionadas fíjate luego desplazo hacia abajo hacia todo el rango de celdas y me extrae los registros de manera independiente en el rango de extracción ahora lo que hago es selecciono todo este campo fecha porque aquí aparece un montón de errores de número o más bien primero corrijamos este error de errores de número que lo corrijo bien sea con la función es error o directamente con la función si punto error evalúo toda la expresión en busca de errores y en caso de que me devuelva un error cierro o le devuelvo un vacío cierro la función evalúo con control shift enter con control shift enter perdón desplazo hacia la derecha luego hacia abajo fíjate y borro los errores que no devuelven valores de búsqueda y me quedo únicamente con los registros que son mayores o iguales a esta fecha entonces ahora sí me ubico en la columna fecha selecciono toda la columna fecha y posteriormente llamo al cuadro de diálogo formato de celdas con la combinación de teclas control más uno me paro aquí en el campo fecha y le digo oye esto es una fecha dos dígitos para el día dos para el mes cuatro para el año doy clic en aceptar y esto es un campo que representa una moneda control más uno le digo moneda con cero cifras decimales le doy a aceptar y fíjate ahora cómo se los está trayendo voy a ubicar la celda activa fíjate la celda activa en A1 aquí hasta el momento solo he trabajado con la hoja número 11 todas las fechas que sean mayores o iguales al 11 de abril me trae registros mayores o iguales al 11 de abril fíjate fechas mayores o iguales al 11 de abril con sus correspondientes valores 11 de abril serían todas estas fíjate y hasta el 10 de abril serían hasta acá entonces desagrupo todas las hojas fíjate desagrupar todas las hojas vengo a la hoja 10 y por arte de magia están todos los del 10 vengo a la hoja 9 están todos los del 9 vengo a la 8 están todos los del 8 al 7 están todos los del 7 a 6 están todos los del 6 no hay de 6 fíjate solo de 5 y vengo a los del 5 y me tiene que dar como por acá entonces vengo hasta el 5 y fíjate hasta la fila 24 me da los del 5 y de esa manera puedes hacerlo sin el uso de macros sin el uso de ninguna macro puedes prácticamente devolver o filtrar un rango de datos basándose en el nombre de la hoja como lo acabas de ver en este ejercicio para devolver a partir de una fecha dada por el nombre de la hoja de una base de datos hacia un rango de extracción algo que pues es un poquito dispendioso de entender pero no difícil recuerda si tú puedes ver y hacer este tipo de análisis puedes con cualquier tipo de ejercicio en Excel lo ideal es que veas muchísimo aprendas bastante practicas también porque el Excel se aprende así practicando practicando me despido mis amigos mi nombre es Andrés Rojas Moncada recuerden que este libro de trabajo se los dejo en la descripción del video para que lo descarguen desde el repositorio de Google Drive que está en el enlace obviamente de la descripción de este video por favor regálame tu like si está a tu alcance obviamente déjame un comentario porque me sirve muchísimo gracias por llegar hasta el final del video y espero verlos pronto en el siguiente tutorial un abrazo hasta pronto chao chau